R.J. DJ R.J. R.D. Vamos con una mezcla ahora de bachata vieja, de bachata de amargue. Esa bachata de carrandales, bachata de cabaret, como le dicen. Sentimiento, los tineyes. R.J. Vamos, ahí dice. Pa' bebé, pa' bebé. Y qué malo cuando te enamoras de una mujer. Le das todo lo que quiere, mucho amor y buenos plaseres. Y después te enteras que no te quiere. A bebé, Manolo, a bebé, dice. Yo te amaba con el alma y de mí tú te burlaste. Me mentiste, me fallaste, me hiciste una trampa. ¿Qué fue lo que le hiciste, mujer? Trampa de amor, tú a mí me hiciste. Se fue pa' San Juan. ¿Cómo? Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste. Las mujeres son más inteligentes que los hombres. Trampa de amor, tú a mí me hiciste. Ey, ey. Te entregué todo mi amor y de mí te reíste. R.J. Rampa de amor, tú a mí me hiciste. Bachata de amarga, bueno, con dos. Ay, yo te amaba con el alma y tú a mí me heriste. Me rompiste el corazón y ni siquiera te importó. Eres una mala mujer, mataste, mi amor. Mis amigos me aconsejaban, pero yo nunca los escuchaba. Y por dudar de sus palabras, caí en tu trampa. Y hasta te escribía canciones, mamá. Y tú siendo una falsa. Vámonos, vieja, 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 vieja. Oye, amigo mío. Cuidado con una mujer así. Cuidado. Que hay que duelo. Si pensamos que a nadie amás, que el amor que se va ya no vuelve. Y por eso hay que amar, nadie sabe cuando el amor se pierde. Y por eso yo te amé, y te brindé todo mi cariño. Y ahora te perdí, ya que estoy llorando como un niño. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Y por tu amor, por tu amor. Romo, romo, que te vuelve, te diré. La mochita sufrí por tu amor. Y que nunca olvidaré. Las besas de verdad, tu amor. La tristeza de este amor, porque nunca lo hemos comprendido. No entendemos que el amor va a venir. Es como el agua por el río. Que se va. Que se va. Que se va. Hoy te vi diferente otra vez. Más bonita, fingiendo tu risa, como otros momentos, como un bombo placer. Hoy te vi decidida a vencer. En tu vida no hay cosa más linda, que tener a un bombe rendido a sus pies. Como si el mundo fuera tuyo y tu nuevo poder. El que te sirve ese hermoso color de piel. Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres tu hermosa. Le llaman las cortavenas. Bachata de amargue. Ahí, mamacita. Así es. TierraJR de Instagram. Mi gente que está descargando la aplicación totalmente gratis. Bachata. Pa' bebé. Dale. Que entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste y jugaron contigo. Que guardas rigor en tu alma, de aquella persona que cambió tu destino. Que no te conmueves por nada, por eso te ensañas haciendo lo mismo. Bien. Pareces la misma novela, con otro guión, con escenarios diferentes y el mismo actor. Parece que no te sirvió la lección, la moraleja de esa fábula del amor. Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste y jugaron contigo. Bachata. Que guardas rigor en tu alma, de aquella persona que cambió tu destino. Dice. Que no te conmueves por nada, por eso te ensañas haciendo lo mismo. Como si el mundo fuera tuyo y todo poder, de que te sirve ese hermoso color de piel. Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres tú. Si tú me quieres, yo te sigo queriendo, ay Dios. Si tú me quieres, yo te sigo queriendo, ay Dios. Si tú me amas, te amaré hasta el piso. Mi gente de Boston. Si tú me quieres, yo te sigo queriendo. Si tú me amas, te amaré hasta el piso, ay Dios. Dale, Grande Sánchez. Durísimo. Mi gente de Lorenz. Dile a tus padres lo mucho que te quiero, que sería un crimen yo dejarte de amar. Dile a tus padres lo mucho que te quiero, que sería un crimen yo dejarte de amar. Que como ellos se han amado de ver, ay Dios, así mismita yo te quisiera amar. Como ellos se han amado de veras, así mismita yo te quisiera amar, ay Dios. Ya Jaira, ya Jaira, ya Jaira, yo me muero de amor. Ya Jaira, ya Jaira, ya Jaira, me muero de amor. Esta es la guitarra que lleva con más amor. Yo y de las. Todo objeto que corte, quítaselo del lado. Bachatas, corta, penas. R.J. Si aquí existiera la ley de condenar el amor, por el daño que me hiciste, merece estar en prisión. Siempre yo te he hecho bien, y tú me has pagado mar. Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar. Asesina. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Última gota de sangre que tengo yo en mi persona, y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria. Siempre yo te he hecho bien, y tú me has pagado mar. Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar. Asesina. Dale. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Dale guitarra. Todo hombre tiene que llorar por una mujer, porque el hombre que no llora por una mujer, entonces llora por un hombre. ¡Uy! ¡Cuidado! Dale, dale, dale. Seguimos ahí, bachata, bachata de Amari, volumen 3. R.J. Oye, mami, llegué, Kiko Rodríguez, con los claveles míos, y ¿sabe quién más? R.J. ¡Ay! Este verde de tus ojos, mami, en el mundo no aparece, ay, Dios. Este verde de tus ojos, ay, en el mundo no aparece, ay, Dios. Cuando tú miras los hombres, mami, te juro la cámara me cae, Dios. Mami, mami, ven, te quiero ver, ay, Dios, ven, te quiero ver, ay, Dios, ven, te quiero ver, ay, Dios. R.J. Bailando pegadito, 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 dice. R.J. El verde de tus oídos, mami, su ala lo refleja el mar. Ese verde de tus oídos, mami, su ala lo refleja el mar. Y en mi vida se refleja el mar. Y así me inspiro a cantar, ay, Dios. Mami, mami, ven, 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 te quiero ver, ay, Dios, ven, te quiero ver, ay, Dios, ven, te quiero ver, ay, Dios, ven. R.J. Oye, oye, mami, se alocó el requinto loco, atájelo. Dale, 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 ay, 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 ay. Y yo la recibí, no la quise leer, porque allí comprendí, que tú me eras infiel. R.J. Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé. Que tú vivías por él, y yo moría por ti. Dale, Víctor, activo, dice. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena. Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Bachata pa' hombre, pa' hombre, dice. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena. Dale, Christian Méndez, ¿cómo es? Y en todas mis ilusiones ya no pueden ser. Ay. El dolor. R.J. Que un día de mí se fue. Dale, Edward, Edward, Edward. Hoy volvió y yo no lo acepté. Romo. Lo que pasó con mi vida, no se lo ha deseado a nadie. Solo vivía de mentira. Y una forma inexplicable. Dice, dice. Yo soy Luis Vargas. Pero no sé por qué me hieren así. Dale, guitarra, guitarra. Suena, va. Ay, yo estoy sufriendo. No sé lo que voy a hacer. Ay, yo estoy sufriendo. No sé lo que voy a hacer. Se habría ido mi mujer. Y yo no la pude ver. Se habría ido mi mujer. Y yo no la pude ver. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven. Dile que la quiero ver. Ay, amigos, sí la ven. Dile que la quiero ver. Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar. ¿Cómo? Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar. Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar. Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven. Dile que la quiero ver. Ay, amigos, sí la ven. Dile que la quiero ver. ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada Dice ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y lo ven, dirá que la quiero ver Hay amigos y lo ven, dirá que la quiero ver Lo que le gusta es la bachata de la amarga, ahí está Bachata de Cabaret, volumen 3 R.J. Escucha esta Medicina de amor, quiero de ti R.J. Ay mi madre, dale, dale, dale Que me puede flor, mi cáncer de amor Que tan mal me porte mi corazón Que me tiene tanto rencor Dato un trago Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Y vengo de ti Porque tú eres una mujer Sí, seguimos, seguimos Que me puede flor Mi cáncer de amor Ahora es que falta Mambo Otro año pasó Muriendo hoy No olvides mi corazón Que me puede flor Dándome tu amor Dándome tu amor Ay Dale Suena la guitarra Ahí Los que están activos Llámala ahora Llámalo Seguimos Seguimos ahí mismo Raulín Rodríguez R.J. Bachata, bachata R.J. R.J. Señores Tengo ganas Hay ganas de bailar ¿Cómo así? Señores Tengo ganas Hay ganas de bailar Hay que ponerse en la Yo quiero amanecer Hay que ponerse a muchacha Yo quiero amanecer Bachata de Carrandales Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Ahí va a vestir como Robert Bachata Vámonos ahí Llega Teodoro Reyes Ahora sí Ahora sí se puso bueno Oye Se soltó Teodoro Dale Ha logrado mami Ha logrado Por culpa de los amigos Lo nuestro ya se acabó Tú supiste Mucho recuerdo bonito Dice Fue lo que a mí me quedó Yo recuerdo sus palabras Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Yo recuerdo sus palabras ¿Cómo? Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Y ahora mi nena ¿El qué? Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Dale Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Deja que sigan hablando Y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Dile Deja lo que es que la lengua No tiene freno Pero mientras yo más habla Más nos queremos A todo el que critique Un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo En su santo seno Debe dárselo al diablo Pa' que lo queme ¿Cómo dice? Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ningúnos tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Cántasela Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Bachata pa' hombre Romo Las cortavenas Suscríbete a este canal TRJRD Instagram Y descarguen mi aplicación Totalmente gratis Llámala sin miedo Después dice que está borracho Esa es la excusa Al que critique un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo En su santo seno Debe dárselo al diablo Pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno R.J. R.J. Dice Bachata, bachata, bachata De Amargue Ey Bachata de Carrandales No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos sabor Vivir como si no existieras Y no sentir Correr por mi cuerpo tus huellas Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste a la noche Aumentaba el dolor del corazón Ey Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz R.J. Sufro y le pido a Dios ¿Cómo? Olvidar para siempre tu amor Y alejaré ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor En una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Zacarías Ferreira ¿Y quién más? R.J. Ya estamos finalizando R.J. Estamos finalizando ya Así que vámonos con esta Vamos a cerrar bien Bien para atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 Come on ¿Cómo pudiste engañarme? Una voz tan grande Que yo te di Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No sé por qué existir R.J. Yo sé que la reacción existe Pero yo confiaba No quise cuelcir Dale, corta vena Aunque voy a aliviar mi alma Si no tengo nada Ya te perdí Y ahora si tiene el fracaso Todita su flecha Apuntándome a mí Bachata vieja Tú que jurabas amarme Me pagaste así Me pagaste así No te cansar de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Ay, mi madre Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidar lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Ya me estoy llorando Dice Ay, no pierdas la razón Cómo puedes quererla Si te dio el engaño Dice Ay, 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 ay Terminamos en alta Gracias mi gente Por estar ahí Se despide ya DJRJ Dale A las notificaciones Activa las notificaciones DJRJRD Y mi gente Que está también En la aplicación Descárgala Si no la tienes DJRJ App Totalmente gratis En iPhone y Android Cerramos ahí con esta Ay, Dios mío Bachata de amarga Y bachata cortavenas Ya está disponible Para iPhone y Android La app de DJRJ Mezclas y música De todos los géneros Estrenos exclusivos Descarga tu música O mezcla Y escúchala sin internet Crea tu playlist Y más Búscala en Google Play Y App Store Como DJRJ Para más información 809-901-8430 Síguelo en todas Las redes sociales DJRJRD El DJ más completo